Hola a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión como lo están viendo aquí estamos utilizando la última actualización del Xeno Executor la cual salió efectivamente para las versiones de la nueva actualización de Byfront así que quédense para que puedan conocer cómo poder descargar y utilizar la nueva versión de este Xeno Executor que lo van a tener por cierto en la descarga con un 80% de UNC este Executor cada vez va mejorando un poquito más así que gente vamos allá con el video y bueno gente aquí ya tenemos el Xeno Executor, si no estoy mal este es el único Executor de todos que ustedes pueden descargar sin apagar el antivirus pero tengan en cuenta que esto no puede ser con todos los antivirus, algunos lo detectarán, esto es normal en este tipo de archivos pero por lo general no hay ningún problema, a ustedes les va a llegar en este archivo así, a ustedes le van a dar clic derecho y extraer aquí les va a dejar esta carpeta que tiene el mismo nombre y adentro van a encontrar todos estos archivos o sea el que tienen que ejecutar es esto que se llama Xeno DLL disculpen no sé que estoy pensando este que se llama Xeno simplemente le dan doble clic y como pueden ver ahí unos segundos después ya estaría todo esto abierto y bueno voy a abrir el Roblox, el Blockstrap que seguramente ustedes vean como descargo actualmente la nueva versión que es la actualización con el nuevo Antichit, o bueno la actualización del Antichit como pueden ver es la versión 1.1.35 así que sépanlo y recuerden que si ven este video después este número puede cambiar aquí ya accedemos a la cuenta y vamos a entrar a el juego de la placa base para hacer esto del UNS y bien una vez ya estemos aquí adentro vamos a darle este botón para borrar todo con CTRL V pegamos el script que en este caso es el del UNS Test y bueno aquí tenemos este botón que dice attach, le vamos a inyectar y bueno aquí nos dice que básicamente se inyectó con un método y nos advierte de que probablemente si salimos y volvamos a entrar va a crashar esto por ahora puede ser normal, esto tranquilos que con las actualizaciones se puede arreglar y vamos a ejecutar y al ejecutar y presionar F9 nos demos cuenta que trae un 80% de ratio de éxito eso quiere decir un 80% de UNS para que ustedes puedan probarlo y utilizarlo con distintos tipos de scripts los que ustedes quieran así que espero que les haya gustado este videito ya pronto se irán actualizando más exploits estén atentos al canal y a las noticias del Discord y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!